PUNTO CALIENTRE PUNTO CALIENTRE PUNTO CALIENTRE PUNTO CALIENTRE Al punto caliente El enemigo ha tomado el punto caliente Tenemos un UAV en posición El enemigo ha tomado el punto caliente Paquete de ayuda enemigo en camino Solicito reconocimiento Conseguimos el punto caliente UAV ingresando esta zona Tenemos un UAV en posición Listo para otorgar reconocimiento El enemigo tiene el punto caliente El enemigo ha tomado el punto caliente Listo para desplegarse Strikers 3-3 Espere para moverse Sigo en el contenedor de basura Atención UAV seco Regresamos a la base para reabastecernos El enemigo tiene el punto caliente Sigo en el령igo Tienen esta zona Tiene esta zona Lo tengo en el 이해 El enemigo tiene el punto caliente De acuerdo la rules Tomando la fuente Tiene esta zona Vendemos un國 Hoy unoși Se consideró El enemigo tiene el punto caliente Suяли El punto ha tomado el punto caliente. Stryker 3-3 por llegar. Cuatro segundos. Prepárense para el punto caliente. El punto caliente se desmuda. Dijan el montacarria. Al punto caliente. El punto caliente aseguramos. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Cuatro segundos. El punto caliente. Cuatro segundos. Todo operado. Tomamos el punto caliente. El enemigo en el contra de los enemigos. En busca de objetivos, cercanos. Pasemos el calor aquí arriba, equipo terrestre. Cuatro segundos. Regresamos a la parte paralela, en el centro. Aquí Stryker. Regresamos a la parte. Buena cartería. Prepárense. Necesitamos por moverse. Tomamos el punto caliente. Tomamos el punto caliente. Tengo en el centro. El punto caliente en disputa. El enemigo en el contra de los enemigos. Al punto caliente. El enemigo en el contra de los enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!